Hola, hola mis hermanos, reciban ustedes un saludo cordial de paz y respeto por parte de este su servidor, Everardo Olvera, Labor Revolucionaria. Hoy desde mi precioso Estado Hidalgo, hacerles llegar un abrazo sincero de corazón, e invitarlos para que se unan a este gran proyecto llamado Bailes Sin Violencia, que encabeza mi hermano el famoso Chiva Mayor. Reciban ustedes, reitero, un abrazo y la invitación para que formemos parte de los bailes sin violencia, asistir, hacer amistades, convivir y por supuesto bailar sanamente. Un abrazo, que Dios les bendiga, reitero, su servidor Everardo Olvera, Labor Revolucionaria, y mi hermano el famoso Chiva Mayor.